Oh, Rodney. ¿Qué ocurre, colega? Andy se meterá en un lío descomunal si no conseguimos unos pollos. Pero no sé cómo hacerlo, porque en casa la comida siempre aparece por arte de magia. Sí, la magia de la comida es muy delicada. Un solo movimiento en falso y ¡zas! ¡Te dejan sin mano!